Y siguiendo con los blanqueazules, la novela de la demanda de Guillermo Salas a Alianza Lima sigue escribiendo más capítulos. Como se sabe, el ex técnico blanqueazul demandó al club de sus amores por desnaturalización de contrato, de locación de servicios, pago de beneficios sociales y despido arbitrario por salida como DT del equipo victoriano. Los detalles los trae el periodista deportivo Kevin Pacheco. Si ha presentado en este caso el hasta hace poco técnico de Alianza una denuncia penal, laboral, perdón, por un despido arbitrario, por un despido arbitrario, este es lo que se ha juntado. Entendía que por esa misma línea todavía no habían llegado a un acuerdo y lo comentamos, recordará Jesús en su momento, en cómo se finiquitaba el vínculo, en cuál podía ser los puntos finales. Es más, no se dio un acuerdo precisamente por ese tipo de detalles donde Guillermo Salas creo que quería continuar. Y el argumento, entonces reitero, netamente información de Guillermo Salas al presentar esto es que su vínculo se indicaba hasta final de temporada y es por eso que dentro del despido arbitrario consideran ese tipo de detalles o esa calificación porque tiene un vínculo y además por la forma, la manera como se llega a enterar de la noticia, de la situación y que la ha adjudicado. Dentro del daño moral te indicaba que había adjudicado pruebas de medios de comunicación desde su punto de vista, él consideraba que no había sido la forma, la más correcta por la cual se había informado. Incluso ustedes recordarán que el día de la decisión, finalmente el anuncio, Guillermo Salas nos autorizó a nosotros a decir que con él oficialmente no había existido una comunicación. No es usual ese técnico despedido que luego demande por esta vía. Evidentemente hay reclamos que puedes hacer frente a la Cámara de Disputa, frente a la Federación que te acoge, pero llevarlo a un juzgado civil en este caso no es algo usual. Sin embargo, en las últimas horas se pudieron conocer más detalles ya que en nuevos documentos filtrados en redes sociales se observa la cantidad de dinero que estaría demandando el chicho a Alianzalim. La suma en total sería de aproximadamente 1.470.000 dólares que serían más o menos al cambio más de 5 millones de soles. Por lo que si los fanáticos aliancistas estaban divididos entre los que pensaban que el entrenador estaba en todo su derecho de pedir lo que le corresponde, más y más van pensando que es un vil traidor y mal agradecido. Ah, y a los que dicen que esto es solo por lo del 2015, ¡falso! Porque esta demanda también incluye el tiempo en el que Salas fue técnico principal hasta este año 2023. Lo que es cierto es que desde que asumió la nueva administración al club íntimo, las aguas están movidas, fue a las canchas en Alianzalim. Veremos entonces cómo acaba esta novela victoriana. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!